El menú de esta noche consta de una entrada y un plato de fondo. La entrada es... Alitas al Calimocho. Alitas al Calimocho, qué decir. ¿Calique? Me hace acordar los ocho años que viví en España. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Calique? Yo creo que el jurado se inventa. Yo nunca he escuchado eso. Chicos, alitas al Calimocho. ¿Qué son? No se asusten. ¿Qué es el Calimocho? Es un cóctel muy popular en España entre los jóvenes. Mi querido Peláez que ha vivido allá, ha disfrutado... Tomé algunos en mi época universitaria. Un parcito ha tomado. Que consta de vino con gaseosa negra. Esto es lo que vamos a utilizar para preparar la salsa, el macerado de estas alitas. Y también la salsa que va a ir encima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Vamos a trozar los pollos que tienen allá. Vamos a utilizar las alitas. Y vamos a utilizar la flanje superior, esta de acá, de la alita. La alita tiene tres partes. La punta, la del medio y esta de acá. Vamos a utilizar las que parecen piernitas. Una vez que las tenemos cortadas, las vamos a salpimentar. Sal, pimienta y un poquito de ajo en polvo. Luego de esto, vamos a hacer un macerado que consta de vino tinto. Y aquí viene el ingrediente importante. Vicola. Que se caracteriza por su sabor y textura deliciosa. Que les ayudará a que el dulzor quede perfecto en esta receta. Mezclamos entonces vino, vicola y aquí vamos a macerar estas alitas por unos 10 minutos. ¿Sí? Dejamos macerando las alitas. Luego las vamos a pasar por una mezcla de harina y maicena tamizada. Tamizamos, es decir, la pasamos por un colador para que no nos queden grumos. Y pasamos por esta mezcla de harina y maicena nuestras alitas que ya han estado en este macerado. Luego las vamos a llevar a fritura profunda. Otra vez la fritura. Luego vamos a hacer una salsa. ¿Cómo hacemos esta salsa? En una sartén vamos a llevar mantequilla y vamos a picar la parte blanca de la cebolla china. En cuadros chiquititos o brunoise chiquititos. Vamos a picar poro. ¿Poro? Poro. Apareció el poro. Y vamos a hacer un aderezo con mantequilla, poro y la parte blanca de la cebolla china. Una vez que esté bien doradito este aderezo, vamos a agregar vino. Esperamos que evapore el alcohol del vino. Y una vez que evapore todo el alcohol, vamos a agregar 500 mililitros de vicola nuevamente. Reduce un poquito esta vicola, va tomando textura de salsa. Si creen necesario, si ven que no espesa lo suficiente, vamos a agregar un poquito de maicena diluida. En un poquito de vicola o en agua, agregamos para que espese, para que tome textura de salsa, como una salsa barbecue. Y terminamos con un poquito de perejil picado para salsear estas alitas que han estado en fritura profunda. Y vamos a servir estas alitas con la salsa acompañadas de unos bastones de camote fritos. Y nada más, esta es la receta. Ahora, no sé cómo hacer los bastones. Vamos a descubrirlo ahí, vamos a descubrirlo ahí, tranquilo, tranquilo. Bien, señores, atentos a la información importante. Para la preparación de dos porciones de seis alitas, apunten bien, seis alitas con bastones de camote cada porción, vamos a tener exactamente, señores, es una preparación sencilla, 40 minutos, 40 minutos, señor Cocío. No, es solo poner alitas. Hace una alita hace 12, no se preocupe, no se preocupe, todo va a estar bien. Recuerden, señores, la persona que logre, momento, momento, señor Galesi, la persona que logre hacer las mejores alitas al calimocho va a tener uno de los insumos principales para la preparación de su segundo plato de la noche, un insumo que le va a hacer, que le va a quitar mucho tiempo a sus compañeros. Esta persona ya lo tendrá completamente resuelto, lo tendrá avanzado, casi listo para ser incluido en su preparación. Y esto le va a ahorrar un montón de tiempo a la persona que gane el beneficio. Así que, ya lo saben, señores, esfuércense, buena suerte a todos. Recuerden que esta noche todo suma que al final de la noche una persona abandonará esta competencia para siempre. Y déjenlo todo en esas estaciones de cocina. Ahora sí, ¡estamos listos! ¡Listos! ¡En sus matas! ¡Listos! ¡Ah! ¡Alar! ¡Ay! Ya está, vamos. Vamos con las alitas culimocho. Claro. La agüita primero, vamos con la agüita. Sí, señores. Llevan su agua. En mi casa me dijo, hierve tu agua, Emilran. Ahí estoy. ¿Esto será camote? ¿Cuál es camote? Camote. Ay, Dios mío, cuántos tubérculos de papa. ¿Cuál será el camote? Todos son del mismo color. Se voy a China. Chapa, se voy a China. Se voy a China. ¿Ya está? Se voy a China. Camote de maicena. Este... Selma, ¿se voy a China ya tiene? Gracias. ¿Poro ya tiene? El poro, poro. ¿Mientras poro tienes? No, poro. Estos participantes ya tienen dos días en esta competencia. Este es el tercer día que tienen ellos. ¿Se atreverían a decir cuál es el participante que tiene mayores posibilidades esta noche y cuál es el participante o la participante que tiene menores posibilidades el día de hoy? El mayor compromiso que a mí me parece, que yo veo en esta competencia de los participantes que están acá, es el de Milgram, creo yo. Creo que es el que está más comprometido con la competencia y que entiende que tiene que hacer modificaciones para poder seguir progresando. Totalmente. ¿Dónde hay maicena? Maicena no hay, ya lo vi. Debe ser una cajita pequeña, debe estar por acá. Hay harina. A veces nos confundimos y no sabemos dónde quedan las cosas. Algunas cosas, por ejemplo, la sal, sé dónde está la sal, sé dónde están las verduras. Pero ¿dónde está la maicena? ¿Dónde? ¿Dónde está la maicena? Bicola, chicos, chicos. ¿Todo con polvo? Bicola, llévate varios. Toma uno. Llévate varios, llévate dos. Listo. Vamos. ¿Qué es más difícil de freír en fritura profunda? ¿El pescado, el pollo, digamos, una proteína o las papas fritas, el camote? Depende, ¿no? Depende qué parte, qué proteína y qué parte sea, ¿no? Cuando tienen hueso, se alarga el tiempo de cocción. Entonces, la fritura está trabajando a temperaturas súper altas, 180 grados. Recordemos que el agua hierve a nivel del mar a 100 grados. Entonces, tenemos 80 grados más que la temperatura de ebullición del agua. Y si hay un hueso de por medio, como es acá en este caso, puede ser que la saquen doradas, pensando que están a 180 y en verdad están a más temperatura, y vean dorado, saquen y sigan crudas. Entonces, hay que encontrar ahí la ecuación tiempo-temperatura exacta. Siempre el pollo crudo, pero mi pollo para nada va a estar crudo. Hay que desancocharlo. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Exacto. Perfecto, abrimos esto. Vamos a, listos para, para el corte. Perdóname, pollito, pero, pobrecito, 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 hay que deslocarlo. Trozar el pollo en la parte alta. Si este pollo no puede, un buen machete soluciona. Vamos a deslocar, deslocamos las alitas. Mientras el milran cocido secciona, secciona su pollo, yo les cuento que quedan exactamente... No, no lo digas. ¿Para qué? Si recién estamos comenzando. ¡30 minutos, Rares! ¡30 minutos! No, si ni siquiera llega el pollo a la olla. ¿Estás seguro que esto es así? ¿Ustedes tienes que llegar cuando estoy cortando? ¿Cómo te sientes que en las calles te están llamando el licuador de pollos? Me gané mi nombre, el licuador de pollos, pero ya no voy a licuar esos pollos. Ya no, señor, ya no. En el pescado, ¿por qué no, por favor, me dicen el gran filetero? Yo tengo las alitas. ¿Qué hago con ellas? Bien, bien, bien. Bueno, ¿dónde crees que va a estar la principal dificultad de esta receta, Milka? ¿Estás seguro que hay que hervirlas? ¿Hay que hervirlas? No, no sé, no sé, te pregunto, te pregunto. ¿Hay que hervirlas? Bien, hermano, lo que tú digas, tú eres el que ha... La segunda que no ha escuchado... La duda mata, yo lo sé. En la duda está el error, como diría el maestro Bocchi. Sí pasa. Y por supuesto que estas puntitas no las voy a botar, ¿no? Bueno, eh... Voy a guardar. ¿Qué es? Merma útil. Merma útil. Merma útil. Merma útil. Por supuesto, es una buena palabra, voy a notarlo, porque siempre me olvido. Bien, bien, bien. La merma útil y la merma inútil. Ya está, eso está acá. Eso está acá. A veces, por la desesperación que se dio, se te van los nombres, pero ya lo estoy registrando, ¿sí? Todo va a la merma útil. Ok, espero que sea así. En verdad, no estoy casi nada seguro de cómo son los pasos de esto, pero vamos a darle. Vamos a darle. Vizcola, pórtate. Ese pollito, ¿le podemos poner sal? Claro, ¿por qué no? Ya está aquí el criterio, ya uno va aprendiendo. Al pollito meterle harta sal, vamos a meterle pollito. Se me cayó en el detergente el pollo. No, por favor. Ay, agua, agua, agua. Espero que esta sangre no sea mía. Este no ha sido mi primer corte, ha sido mi segundo corte en la cocina. Estoy bastante feliz porque el gran chef me está dejando muchos recuerditos. Flavia, al lado, señores. No, Flavia, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Alitas al calimocho, has llegado tarde, vas a tener que ponerte al día como puedas. Como puedas, no tienes receta, vas a tener que ir por tus cosas y te quedan 30 minutos y ellos tenían 40. Así que vamos, apúrate, date prisa, vamos. Chicos, por favor, discúlpenme, es que tenía unos pendientes que entregar y se me hizo tarde, había demasiado tráfico. Mil, mil disculpas. Alitas al qué? Alitas al calimocho. ¿Qué es eso? ¿Qué es el calimocho? Exactamente. El calimocho es... ¿Tienes la receta? ¿Tienes la receta? Es una salsa básicamente de vino tinto y bicola. No tengo ni idea qué plato es, qué ingredientes hay. Estoy perdida. Necesitas las alitas. Mira, acá tienes alitas. Ya, vamos, porque yo no necesito más. Tienes las alitas, necesitas sal, pimienta, aceite, mantequilla. Hay camotes fritos que tienes que tener. Harina, maicena. A veces siento que soy muy buena. Pero lo que más me dio curiosidad es que Flavia haya venido a mí a preguntar. Participante Galvez. ¿Cómo va la cosa? Bastante bien. Aunque se me cayó el polio en el detergente, pero lavé. Qué bueno, qué bueno. Y qué propicio. Qué propicio que hayas hecho eso. La verdad, te felicito por tu empatía. Gracias. Tienes empatía con nuestro jurado y contigo, porque sabes que vas a probar tu comida hoy día, ¿no? Sí, claro, qué bien. ¿Eso te ilusiona? Claro, sí. Si mi opinión es parte del puntaje. No, no, no va a ser parte del puntaje en lo absoluto, pero por lo menos vas a probar tu comida para poder garantizar la salud de nuestro jurado. Sobre todo por ese motivo va a ser importante que la pruebes. No agarró, Chepelades. No estoy segura de si tu escamote. Creo que es escamote, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Ahí está. Pues parece papa, pero esta misma papa me da un camote medio blanco. Yo creo que es escamote. Yo creo que es escamote. Entonces, esto podría ser... Pero mira, tú sabes qué tienes que hacer, Selma. Yo te voy a dar un truco. Este truco te va a servir toda la vida. A ver. O no sabes algo, ¿qué haces? Aprendo. Preguntas. Pregunto. Ya, perfecto. ¿Camote? Oye, Milram, ¿esto es camote? ¿Cómo? Camote, a ver, muéstrame tu camote. Todavía, todavía, todavía no he traído el camote. Uy, pero mira, no te puedes fiar de Milram porque Milram así es. A veces te manda el desvío. No, es una madre de Dios. Uy, no tengo camote. Hoy Milram está muy callado. Estamos que le habla, pero está hiperconcentrado. Pero si canta, le puede ir bien. ¿Cómo es esta nota? Tienes que, dislocas la salita de pollo, tienes que cortarlas al medio, le quitas la puntita, le quitas la puntita. O sea, la ala. Exacto, de la alita misma. Le quitas la puntita, lo partes al medio y lo pones así para macerarlo con el vino tinto y la viscola. ¿Y viscola de verdad? ¿Nada más? Vino tinto y viscola, nada más. El ajo en polvo, la pimienta y la sal se echan en el pollo. ¿Ajo en polvo, pimienta y sal? Sí. Nunca pensé que Brandon en verdad me iba a ayudar a mí. Bueno, Kili. Bien, estoy bien. Ya puse a remojar mis alitas. Bien. En picola. Las estás macerando. Sí, sí. Eso es lo primero que se hace. Talió un poco de espuma, pero ya. ¿No se hierven las alitas? Que me da curiosidad porque he visto a Milram hervir las. ¿A quién le pregunto? Te escuché. El poro. Qué falta de respeto. Qué falta de poro, abajo, arriba. No sé cómo se corta. Si la cebolla chita no la agarré. Ya la miércoles. Mi cola, mi cola. A la derecha, ¿qué se está cocinando? A la derecha está el camote y el pollo. No está cocinando, cocina el pollo. Yo ya lo cociné. No, pero primero se macera. Sí, está la c***. Dios mío. Tú has tomado calimocho, de hecho. No, no estoy 100% seguro. ¿En serio, Brando? Sí, en serio. ¿Nunca habías probado vino con gaseosa negra? Ah, eso sí. Eso es calimocho. Eso es calimocho. Eso es calimocho. De hecho, ya le pusiste la gaseosa negra. Sí, la gaseosa y el vino. Es que huele a calimocho. Y huelo, mira, huelo esto y huelo mi universidad. De verdad, huelo mi universidad. Cuéntame, ¿por qué huele a tu universidad? Porque yo estudié en la universidad en España. Yo estudié en la universidad en España y en España se toma mucho calimocho. Mucho calimocho. Y yo tomaba esto todos los fines de semana, prácticamente. Amigos míos que están viendo este programa, ya saben, este fin de semana tomamos calimocho. Yo prefiero el vino tinto así enterito. Ahora tienes una nueva receta. Cuando estés con tus amigos, te pones tu vino, tu bicola y tomas calimocho. Y yo, mi Peláez, Peláez. Me dijo que en España tomaba calimocho todos los fines de semana. ¿Cómo sería esa imitación? Peláez me dijo, le estás contando a tus amigos. Peláez me dijo, en España tomaba calimocho todos los fines de semana. Eso. Así que por ese motivo tú tienes que tomar calimocho. Por ese motivo, esta noche todos vamos a tomar calimocho. Además, te va a salir la fiesta súper barata, hermano. Así que acuérdate de mí. Toma calimocho y diviértete. Vamos, con todos. Con todos, mis pequeños saltamontes. Esos sí, te quedan 20 minutos. Vamos, apúrate. El primer programa no tuve tiempo. El segundo programa me sobró el tiempo. Ahora concéntrate, Miguel Ram, que el tiempo no es el peor villano. Ahora concéntrate en el sabor. Migo, ¿por qué has llegado tarde, Flavia? Estoy mitad familiar. Un tema familiar. Muy bien. Bueno, te vas a tener que poner al día, como puedas. En eso estoy. Tal y como estás haciendo. En eso estoy, Peláez. Bien, bien, bien. Tienes que dislocar las alitas. Sí, en eso estoy. No entiendo cómo dislocarlas. Bueno, pregúntale a Brando. Brando ya dislocó todas las alitas. Brando, Brando. Flavia, hay que acostumbrarse. ¿Estás segura que quieres preguntarme a mí? Hay que acostumbrarse a preguntar a la gente. Flavia, ¿segura que quieres preguntarme a mí? Si tú no sabes algo, pregúntale. ¿Sabes dislocar la alita? Sí, sí. Eso es lo que necesito, dislocarla. Sorprendentemente, sí dislocar la alita. Brando, Brando. Hay tiempo, hermano. Ayuda aquí a la chica. No, no hay tiempo. A dislocar el ala. Primero la dislocas. Ya la disloqué. Ya, tienes la alita. Mira, mira. Espérate. Mira, mi pequeño saltamontes. Mi pequeño saltamontes. Acá está. ¿Ves? Ya se salió mi huesito. Mi pequeño saltamontes es un experto dislocador de alitas, señores. Ay, Brando, es un tierno. Gracias. Fritura profunda. 180 grados, 20 minutos. Me quedan 15 minutos. Esto se fríe en 6 minutos. Creo que tengo todavía tiempo. Vamos, Selma. Esta vez tienes que hacerla. Por favor, Selmita.